¡Viva! ¡Viva! Al fichaje de Kylian Mbappé y de Erling Haaland y además hacen entender a todo el mundo lo importante de su llegada para la Liga Española. Me estoy refiriendo a Tebas, que ya sabéis que el otro día decía y afirmaba que el fichaje de Kylian Mbappé sería una de las mejores cosas que le podría pasar a la Liga, obviamente. Y luego, por otro lado, Rubiales hoy efectivamente se sube al carro de Tebas y en cierto modo anima a que Mbappé y Haaland y toda esta gente jueguen en España. Decía Rubiales, queremos a los mejores con nosotros. El presidente de la RFE habló sobre la posibilidad de llegada del delantero al Real Madrid. Entiendo que esto, aunque se refería a Mbappé concretamente, es extensible, obviamente, también a un Erling Haaland que parece y tiene pinta de que también puede venir al Real Madrid, por lo que presentan las últimas informaciones. Decía Rubiales, nunca me posiciono y respeto mucho a todos los clubes españoles de cualquier división y mi obligación es más de gestión. Eso no quita para que queramos que estén con nosotros los mejores y ojalá que puedan estar. Pues mira, me parece un buen detalle. Hay que sacarlo aquí, que lógicamente los máximos representantes de estas instituciones futbolísticas estén a favor de la llegada de Mbappé y que hagan un poquito de fuerza también.